Siete mexicanos que permanecían varados en Bolivia salieron rumbo a México, informó Maximiliano Reyes Úñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe. Los connacionales, quienes tenían boleto de regreso al país hasta abril, pudieron salir a través de la línea aérea LATAM que cubre la ruta hacia Santiago de Chile. Diversos países de Sudamérica han cerrado sus espacios aéreos como respuesta a la pandemia del COVID-19, lo que ha dejado varados a cientos de connacionales. Para dar respuesta y asistencia consular, el Gobierno de México en conjunto con Aerolíneas Nacionales han organizado vuelos humanitarios para repatriar a los mexicanos. En la víspera, dos vuelos de Interjet salieron de México y de Cancún con ciudadanos peruanos y regresaron con connacionales. Se prevé que hoy salga otro vuelo humanitario de Aeroméxico de Lima, Perú hacia la Ciudad de México.